¡Suscríbete al canal! Y bueno, voy a empezar con esto ¡Vean eso! Encontré a Tommy y está vestido como del personaje del mago de Oz ¡Está precioso este Tommy! Viene con sus zapatitos, así, creo que le falta su sombrerito Pero fuera de eso, pues está súper lindo Entonces, bueno, pues encontré este Tommy Y también encontré este, que de este, si recordarán, hace tiempo había encontrado otro O al menos eso, creo que ya había encontrado uno de estos Pero vean, trae este, este viene siendo como un Munchkin También de la misma colección de estos Entonces, bueno, pues encontré los dos Y son de la colección de, como les digo De el mago de Oz ¡Suscríbete al canal! Ok, y vamos a seguir Bueno, lo siguiente fue esto Que viene siendo un perrito de lo que es Calico Critters Entonces sí, encontré este perrito Y vean su colita, está súper lindo este Entonces ese, trae su ropita Está súper bonito este No me acuerdo cómo se llama la familia de estos perritos Pero bueno, encontré este Y encontré también a la hermanita ¡Vean eso! Está súper linda O no sé si ese será el papá A lo mejor es el papá Y esa es la niña O son los dos niños No estoy segura No estoy segura, pero están súper bonitos Ella trae un poquito de una manchita aquí Pero bueno, no importa Trae su outfit completo Y pues los encontré a los dos Así que no quise dejarlos Me los traje a los dos Lo siguiente que encontré fue este Que viene siendo un mini boo Y bueno, es un pingüino de T.Y. Vean qué bonito está Es así como de terciopelo Y ya saben que de estos No tengo muchos Pero sí tengo algunos Como unos 4 o 5 Entonces pues estoy como que empezando Una colección de estos Porque están súper bonitos Y vean, este tiene así brillitos en los pies Y así está súper bonito Entonces bueno, pues me traje ese Y también encontré este Que vean esto Esto es una figurita de cerámica De hecho ya tengo varias figuritas Así de cerámica de Disney Si quieren ver mi colección de eso Déjenme saber en los comentarios Y luego se las muestro Pero tengo varias figuritas De Disney Y bueno, hoy tuve la suerte De encontrar esta Que es un Mickey Mouse De hecho lo tenía en una mesa Con juguetes Pero pues obviamente No es un juguete Es una figurita de cerámica Pero pues qué padrísimo Que lo encontré Y me lo pude traer Para mi colección Y tengo otro Mickey Mouse Tiene así como que tradicional Entonces fue súper padre Y bueno, también encontré este Que viene siendo un LPS Es un patito A patitos tengo dos Tengo uno con brillitos en la cabeza Y luego tengo otro Que solamente así en amarillo Y este es amarillo con rosa Entonces pues qué padre Porque ahora tengo uno más Sí, sí, sí Tengo ya tres patitos En mi colección También le siento La bestia Vean eso Encontré a la bestia Y se está viendo en el espejo Y así está súper padre Este Y este es de Disney Está súper súper bonita Esta figura Me gustó muchísimo Y bueno, también Encontré este Que es donde está ya así Como que vestido elegante Cuando va a bailar con la bella Y sí, está bien bonito Entonces bueno, encontré Como que los dos diferentes Este cuando está vestido así Y cuando ya Al final de la película Que se viste así Todo bonito Todo elegante Y encontré a la bella Vean No sé si la bella Será de la misma colección Porque la veo muy chiquita Pero bueno, en realidad Podría ser, ¿verdad? Porque pues él Se supone que es más grande Que ella No sé No sé si será muy chiquita Pero tan, tan, tan Qué bonito Qué bonito bailar Entonces sí Encontré esta Y encontré esta figurita Que se me hizo preciosa Esta figurita De hecho yo ya tenía una Y encontré otra más Y me dio muchísimo gusto Vean Es el perrito ¿Se acuerdan que el perrito Se convierte así como En una Como en un stepstool Entonces por eso Es que es así como Bechadito Y con la colita para arriba Pero en realidad Pues es como una mesita Pero sí Es el perrito Y está La señora Pat y Chip Vean qué bonito Esta figurita Es una de mis favoritas Me dio gusto Encontrarla A pesar de que ya la tenía Les digo Me dio muchísimo gusto Encontrar esa Porque esa figurita Está súper bonita Es una de las Figuritas más bonitas De 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 la bella y la bestia Que he encontrado Y también encontré Este Y esta es la última figurita Que encontré De la bella y la bestia Y viene siendo Mr. Clocksworth Vean qué bonito Me encantó Mr. Clocksworth Se me hizo Genial Está muy muy bonito Y ahora vamos Y ahora vamos con La última figurita Del día Y esta no es De la bella y la bestia Es de Esmeralda Vean Encontré una figurita De esmeralda Que también está muy padre Porque también de esmeralda Normalmente nunca encuentro Nada Y esta vez Encontré esta La persona que le compré Esto Tenía Muchísimas cosas De Disney Como que más raro Que tenía Y bueno Pues esta fue Una de ellas Está súper bonita Vean eso Está preciosa Esta se me hizo Muy padre Entonces sí Esmeralda Y pero bueno Eso fue lo último Que encontré El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber En esta ocasión Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Mi favorito es el Mickey De cerámica Y también Me encanta Me encanta Me encanta El patito De LPS Déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito